hola buenas tardes cómo están bienvenidos nuevamente a nuestro webinar de los lunes 19 horas hoy un tema lindo para nosotros vemos autos mayores en el consultorio todos los días es un tema muy muy frecuente del paciente frágil con hipertensión y caídas así que qué buen tema y cómo comienza el tratamiento de la hipertensión arterial y para esto convocamos a la doctora geraldina linares ella es médica clínica médica feriatra que trabaja con nosotros así que bueno geraldina gracias por estar nuevamente y por aceptar nuestra convocatoria como siempre bueno hagan las preguntas que quieran aquí en el zócalo va a aparecer nuestro mail y si mandan ahí algún comentario después recibirán las preguntas choice que son tres a modo de presentismo para luego recibir un certificado ok será lina sin más te escuchamos atentamente gracias nuevamente por estar con nosotros hola marcelo bueno buenas tardes a todos te agradezco nuevamente que me invites a disertar en un webinar hoy les voy a hablar sobre el paciente frágil con hipertensión y caídas y cómo podemos iniciar el tratamiento de hipertensión en estos pacientes bueno como saben la hipertensión es uno de los principales factores de riesgo para el desarrollo de enfermedades cardiovasculares y sigue siendo las enfermedades cardiovasculares la primer causa de muerte en argentina por eso es tan importante tratar este factor de riesgo aunque digamos a pesar de la edad y a medida que aumenta la expectativa de vida que la población envejece ya sabemos que la incidencia va en aumento y hablamos de que el 75% de los adultos mayores de 75 años tienen hipertensión y lamentablemente el diagnóstico del tratamiento aún dista mucho de ser ideales las tasas de control de hipertensión en los pacientes más añosos son más bajas que en la población general y ni hablar cuando son pacientes frágiles no hay que perder de vista que si bien el principal objetivo del tratamiento de la hipertensión es disminuir la mortalidad cardiovascular el objetivo principal en mayor de 80 años y frágil es sobre todo mantener la expectativa libre de discapacidad y por eso es tan importante evaluar a nuestros pacientes frágiles cuando están hipertensos y decidir cómo iniciar el tratamiento bueno como ustedes saben les voy a empezar hablando un poquito de los cambios fisiológicos que se producen con el envejecimiento ya muy conocidos pero bueno son cambios que realmente afectan mucho a las características de la hipertensión en el adulto mayor estos cambios se dan a nivel vascular cardíacos y renales los principales bueno sabemos que el cambio a nivel vascular es sobre todo por el aumento de la resistencia periférica el aumento de la rigidez vascular y la disfunción endotelial en estos pacientes esto va a condicionar que sean generalmente pacientes que tengan presión sistólica más bien alta y presión diastólica baja y que haya un aumento de la presión de pulso hay una gran diferencia generalmente entre la presión sistólica y diastólica inclusive hablamos que cuando hay una diferencia de más de 60 milímetros de mercurio entre ambas presiones ya sabemos que el paciente tiene arterias muy rígidas no sería ideal si uno tiene disponible en el lugar donde trabaja podemos solicitarle al adulto mayor con hipertensión el estudio de velocidad de onda de pulso que es un estudio bastante simple pero que nos va a arrojar la característica de qué tan rígidas son esas arterias porque también nos ayuda a elegir el tratamiento porque seguramente son pacientes que se van a beneficiar más por ejemplo con un vaso hidratador después bueno tenemos los cambios cardíacos los principales son la hipertrofia del ventrículo izquierdo el acortamiento de la duración de la diástole con el aumento de fibrosis a nivel sube picárdico y sube endocárdico y esto condiciona que los pacientes tengan generalmente menor volumen minuto y más tendencia a la insuficiencia cardíaca diastólica y al isquemia miocárdica y los cambios que se dan a nivel renal los principales que son la esclerosis glomerular con la caída del filtrado glomerular nos van nos va a dar que como característica estos pacientes tengan muchas veces la alteración de la función renal a veces no a veces la creatina es normal pero ya sabemos que el filtrado glomerular está disminuido así que son pacientes que vamos a tener que ajustar las dosis de cualquier fármaco que le indiquemos ¿no? Me encantó esta diapos ¿eh? Me encantó esta diapos y como lo comentaste porque para nosotros es importantísimo a ver ¿qué elegís? O sea por más que siempre se dice que lo importante es bajar la presión en la elección del medicamento si elegimos un vaso hidratador ya sea un yeka o un sartán o un bloqueante cálcico o eventualmente un diurético entonces a mí me encantan en estas charlas también como discutimos con el doctor Alfie la elección ¿eh? que quizás a mí me gusta más los vasos hidratadores a él le gusta mucho los diuréticos entonces y también en el adulto mayor ahí se pone alguna cuestión así que me encantó esta charla porque de alguna manera va hacia el lado de los vaso hidratadores que me gustan a mí pero me encantó gracias dale Sí en realidad bueno justamente yo digo los cambios fisiológicos nos ayudan mucho a entender y a elegir digamos el tratamiento ¿no? que cada paciente como es tan heterogénea la población adulta mayor seguramente va a haber oportunidad para las dos cosas ¿no? para los vasos hidratadores o para los diuréticos también ¿no? no hay duda de que el paciente frágil con todos estos cambios que se producen con el envejecimiento también va a tener una hipertensión diferente ¿no? en el adulto mayor la hipertensión suele tener características acá les voy a mencionar algunas las más importantes bueno como dije son pacientes que tienen más variabilidad de la presión son pacientes que tienen un fenómeno de guardapolvo blanco mucho mayor entonces no podemos basar nuestro diagnóstico de hipertensión solo con los registros de consultorio necesitamos siempre que también tengamos registros domiciliarios después son pacientes que tienen más daño a órgano blanco un 40% de los adultos mayores pierden el ritmo circadiano típico de la presión donde hay un descenso nocturno y hay muchos que tienen hipertensión también nocturna y esto lo tenemos que tener en cuenta porque también va a cambiar el tratamiento o al menos el horario de indicación del tratamiento después también tenemos que tener en cuenta que son pacientes que tienen más tendencia a la hipotensión ortostática y posprandial que muchas veces es asintomática y cuando iniciamos un tratamiento antihipertensivo se convierte en sintomática y ahí es donde aparece el síncope y las caídas por eso es tan importante ir a buscar la hipotensión antes y después de iniciar el tratamiento también tenemos pacientes que tienen más predisposición a la hipercalemia con el uso de diuréticos o de IECA más predisposición a la iconatremia cuando están sobrecargados o que tienen tendencia más a deshidratarse fácilmente por eso tenemos que tener cuidado con el uso de diuréticos y como ya dije también disminución de creatinina y del metabolismo hepático de cualquier droga que indiquemos entonces todos estos cambios que produce la edad sumado a que también hay cambios a nivel gastrointestinal que es el retraso de vaciamiento gástrico hay disminución de la absorción de los fármacos que indicamos en el paciente frágil también aparece la disminución de la masa muscular y el aumento del tejido adiposo que también cambia la distribución de los fármacos que indicamos todo esto digamos sumado a las múltiples comorbilidades y a la polifarmacia y a los efectos adversos por medicaciones que indicamos que digamos que suceden en esta población adulta mayor no hay duda de que el abordaje digamos de la hipertensión va a ser integral y vamos a tener que comenzar siempre con una valoración geriátrica integral para poder tomar la mejor decisión para nuestro paciente Sí, es muy importante lo que comentaste de la hipertensión principalmente nocturna para descartar la apnea del sueño que es uno de los motivos que causa hipertensión secundaria y que tiene un tratamiento específico uno siempre piensa en hipertensión primaria o sea bueno, las arterias rígidas bueno, lo que ya sabemos pero siempre uno tiene que pensar si no hay alguna causa extra que puede de alguna manera justificar lo que está pasando Sí, totalmente la verdad que está muy bueno tu comentario porque es así, tal cual uno en esos pacientes tiene que ir a descartar los trastornos de ensueño Bueno, la verdad que no hay duda ya no hay tanta duda en cuanto al beneficio que tenemos en pacientes mayores de 80 años en cuanto al tratamiento o sea, se benefician no hay duda de que ya hay varios estudios el Javier da la cabeza digamos, porque fue el estudio más importante en adulto mayor pero ya tenemos múltiples estudios que evidencian que disminuir la presión arterial independientemente de la edad trae beneficio disminuye, reduce el riesgo de morbilidad morbilidad cardiovascular y de mortalidad por todas las causas así que por sí sola la edad no va a ser una barrera para empezar el tratamiento e inclusive es muy importante tratarlo ya que sabemos que disminuimos la posibilidad de que nuestros pacientes también tengan discapacidad, ¿no? Entonces, la edad no sería el problema ahora sí tenemos mucha deficiencia en cuanto a lo que es evidencia de pacientes frágiles, ¿no? Acá les quería comentar bueno, la verdad que no no encontré demasiada evidencia sobre si hay beneficio en tratamientos adultos mayores frágiles porque la mayoría de los estudios empiezan a incluir ahora a los pacientes mayores de 80 pero son pocos los que incluyen frágiles y muchas veces por ahí es un paciente pre-frágil o frágil level el que incluye el estudio, ¿no? Acá les traje igual un trabajo que me pareció interesante porque justamente su población más de 85 años intentaban como objetivo evaluar si en estos pacientes la adherencia a los fármacos antihipertensivos se acompañaba de una reducción de riesgo de eventos cardiovasculares este estudio, bueno se llevó a cabo con casos y controles de una corte de más de 85 años que utilizaban antihipertensivos en un pueblo de Italia fue realizado y los casos lo que buscaban eran los pacientes que experimentaban muerte o alta hospitalera por ACV infarto de miocárdico o insuficiencia cardíaca y lo compararon compararon a esta población con un acuorte de pacientes que tenían entre 70 y 84 años y lo que se observó comparando a los pacientes que estaban con poca adherencia al tratamiento antihipertensivo y los que tenían una alta adherencia al tratamiento es que había una reducción de riesgo muy importante de riesgo de muerte y de resultados combinados en esta población con alto cumplimiento del tratamiento antihipertensivo y este estudio sí incluyó pacientes en la comunidad que también estaban que estaban frágiles así que bueno los investigadores acá dijeron que la adherencia concluyeron que la adherencia al tratamiento con medicamentos antihipertensivos redujo el riesgo de morbilidad cardiovascular insuficiencia cardíaca ACV y muerte por todas las causas en pacientes de 85 años o más la verdad que seguramente algún beneficio tienen los pacientes frágiles de beneficio debe estar lo que pasa es que bueno no tenemos la evidencia tan clara y seguramente ese beneficio se dé de acuerdo a la meta y el objetivo que tengamos de presión arterial donde más cuidado vamos a tener que tener justamente en qué meta vamos a tener con cada paciente cuando empezamos el tratamiento bueno justamente hablando un poco del objetivo entonces de la presión arterial en los adultos frágiles si bien tenemos pocos ensayos clínicos con pacientes frágiles la verdad que las guías en el mundo ya recomiendan que pacientes adultos mayores de 80 años tenemos que buscar un objetivo de presión que sea por debajo de 150 a 90 es decir paciente que tenga más de 150 a 90 uno ahí iniciaría el tratamiento antihipertensivo y una vez iniciado deberíamos mantener una presión por encima de 130 60 o 65 de diastólica para evitar las complicaciones también vasculares que se dan por hipoperfusión ¿no? pero bueno no hay de vuelta tenemos el mismo problema que no tenemos por ahí la evidencia de decir bueno cuál es el mejor objetivo si el paciente está frágil también pero bueno suena lógico extrapolar esta información y seguramente son pacientes que se van a beneficiar más de presiones entre 150 a 90 y 130 a 60 ¿no? Interesante lo que vos comentás como el adulto mayor más robusto se parece más a un adulto de mediana edad digamos así en cuanto a los valores que uno va a tratar de llegar de la presión y esa mayor un poco de mayor laxitud en cuanto a los valores en el adulto mayor más frágil Exactamente sí o sea creo que ahí está el objetivo y sobre todo para no causar daño en estos pacientes ¿no? Bueno acá traje un artículo que me parece muy interesante que salió en el llama en este año donde los investigadores se preguntaban bueno el inicio del antihipartensivo se asocia a más riesgo de caídas y de fracturas el objetivo fue evaluar entonces cuando iniciaban el tratamiento había más fracturas en los pacientes que eran veteranos mayores residentes en hogares en Estados Unidos ¿no? fue una cohorte retrospectiva con más de 29.000 pacientes y se inició la medicación antihipartensiva y se compararon con controles que no iniciaban ¿no? el tratamiento antihipartensivo como resultado primario buscar a los pacientes que tengan fractura de húmero cadera pelvis radio cúbito dentro de los 30 días posteriores al inicio de la medicación ¿no? esta cohorte tenía un promedio de edad de 78 años en su mayoría eran hombres y lo que se observó fue que la tasa de incidencia de fracturas por 100 personas al año en residentes que iniciaban la medicación antihipartensiva fue de 5.4 en comparación con 2.2 del grupo control que no tenía tratamiento ¿no? así que bueno los hallazgos indicaron que el inicio del antihipartensivo se asocia a riesgos elevados de fracturas y caídas que estos riesgos son un poco más importantes cuando los pacientes tienen demencia y cuando los valores de inicio o sea cuando los valores antes de iniciar el tratamiento antihipartensivo son mayores a 140-80 de presión arterial estos pacientes tienen un poquito más de fracturas y entonces recomiendan los investigadores que cuando iniciemos el tratamiento antihipartensivo en esta población vulnerable tengamos más precaución y vigilancia adicional ¿no? que interesante que interesante yo te escucho atentamente cuando salió este trabajo yo se lo mandé a nuestros hipertensólogos ¿no? porque siempre uno tiene la cuestión muy geriátrica de empezar de a poco y subir de a poco y ellos quizás son un poco más agresivos en cuanto al inicio en cuanto a las dosis de las medicamentos entonces me pareció muy interesante este trabajo que va en eso o sea quizás uno de a poco va a ir subiendo y va a ir viendo justamente tratando de minimizar estas situaciones que ya en otro trabajo más en el en el sprint que es otro trabajo que también se hicieron con adultos frágiles que también o sea hubo un beneficio en la reducción de la presión pero también un poco el tema de las caídas estuvieron ahí dando vuelta hay que tener cuidado en esa situación como vos bien comentaste y de tomarle la presión de hipotensión que no tenga hipotensión autostática o sea ya sea al iniciar la medicación y al aumentar la dosis porque el 25% de los adultos mayores tienen hipotensión autostática asintomática pero vos le das la medicación y eso que era asintomática pasa a ser sintomática entonces hay que tenerlo también en cuenta si si es así yo ahora lo voy a lo voy a mencionar un poquito más adelante pero si bueno justamente entonces que vamos a hacer antes de iniciar el tratamiento en los pacientes frágiles con hipertensión es obvio que bueno una consulta no va a alcanzar para hay varias cosas que uno tiene que tener en cuenta y generalmente son pacientes que nos tomamos varias consultas para hacer el diagnóstico y para empezar el tratamiento ¿no? lo primero que vamos a hacer va a ser confirmar el diagnóstico porque obviamente digamos los pacientes tienen más hipertensión de guardar polvo blanco no podemos guiarnos por los registros en consultorio únicamente necesitamos mediciones repetidas en diferentes días y en el domicilio si uno tiene la posibilidad de solicitar un mapa o un monitoreo de presión domiciliaria bueno digamos lo podemos utilizar si no a veces uno debe instruir al paciente si tiene un tensiómetro automático instruirlo como para poder tener mediciones domiciliarias después de comer inclusive pero bueno muy importante confirmar el diagnóstico bien de estos pacientes ir a buscar la hipotensión autostática hiposprandial como decías Marcelo hay muchos pacientes que son asintomáticos y cuando comenzamos el tratamiento tienen síntomas y lamentablemente muchos de estos son síncope y caídas así que bueno muy importante ir a buscarlo antes de empezar el tratamiento y después también recuerden que los pacientes que más hipotensión autostática tienen son adultos mayores pacientes con antecedentes de cardiopatía isquémica de ACV de diabetes de enfermedad de Parkinson los pacientes que tienen un bajo índice de masa corporal y los pacientes polimedicados bueno también antes de iniciar el tratamiento la idea es que revisemos las medicaciones que toma nuestro paciente ustedes saben que muchas de las medicaciones a veces inclusive algunas de venta libre pueden causar mareos o efectos secundarios que aumenten el riesgo de caídas es bueno ideal que también podamos solicitar estudios de laboratorio control antes de iniciar por supuesto que incluya una función renal y unograma para ya tener los estudios más importantes y en el caso de la evaluación cardiovascular si podemos pedir un ecocardiograma una velocidad de onda de pulso que es lo que mencionaba anteriormente para conocer un poquito más sobre la vasculatura de mi paciente ¿no? es ideal y si digamos esto también uno siempre quiere evaluar en los pacientes frágiles el riesgo de caída ¿no? uno si se puede tomar el tiempo en el consultorio y hacer por ahí una velocidad de la marcha un get up and go y bueno y observar cómo está el riesgo de caída en nuestros pacientes también antes de empezar el tratamiento sería una práctica ideal ¿no? como ya son pacientes frágiles cuando inician antes de empezar el tratamiento debemos observar que si es posible en estos pacientes ya antes de iniciar el tratamiento tengan una rutina de ejercicios que sean seguros y adaptados a la condición física de cada uno pero que ya tengan su rutina de ejercicio también estaría bueno que podamos hablar sobre las medidas de seguridad en el hogar y si es necesario o no el uso de dispositivos de asistencia y obviamente educar al paciente y a la familia sobre la adherencia a la medicación y las estrategias para prevenir las caídas ¿no? esto es todo lo que deberíamos hacer antes de iniciar el tratamiento de nuestros pacientes frágiles espectacular lo que estás comentando porque es interesante la charla de hipertensión hablamos de caída y hablamos de fragilidad o sea no nos quedamos solamente en cuanto a la medicación antihpertensiva y que coma sin agregarle sal a las comidas sino el hecho de todo el otro componente o sea es una visión muy geriátrica la que estás dando y que me parece bárbaro porque siempre lo tenemos metido como o sea yo voy a hacer a los pacientes como si fuesen patas de una misma mesa mientras más cosas podamos hacer al margen de la prevención cardiovascular sino las otras cuestiones que tienen porque si ese paciente es frágil pero deambula el riesgo o sea si vos decís bueno a ver qué evento va posterior y le puede llegar a pasar que le determine una franca caída de su fragilidad es la caída entonces como insistir también en este aspecto me parece que es súper clave sí sí totalmente o sea la verdad que sin lugar a dudas siempre la prioridad es la calidad de vida del paciente y que el tratamiento que vamos a instaurar no le cause daño bueno y ahora sí cuando hablamos de cómo comenzamos el tratamiento no hay dudas que siempre como la población general vamos a empezar con modificación del estilo de vida pero acá vamos a hacer especial hincapié en lo que es la dieta baja en sodio porque sabemos que la eficacia antihipertensiva de una dieta restrictiva en sodio aumenta mucho con la edad entonces por ahí si tenemos un paciente frágil con una leve hipertensión o sea está no sé 160-90 de presión arterial y uno por ahí con una restricción no total siempre decimos que ahí tiene que consumir sal el paciente frágil adulto mayor pero una restricción de sodio lo puede ayudar a llegar al objetivo de presión y tal vez sin iniciar ninguna medicación así que eso me parece muy importante tomarnos el tiempo de charlar con el paciente sobre la dieta y también sobre la dieta equilibrada que obviamente siempre recomendamos que sea rica en los alimentos como frutas verduras pocas grasas y poca grasa saturada pero no nos olvidemos que al ser pacientes frágiles es muy importante que las dietas que realicen no sean muy restrictivas porque debemos evitar que el paciente pierda peso y bueno le vamos a hablar si es necesario sobre la cesación tabáquica y el consumo moderado de alcohol y ahora si nos preguntamos cuando vamos a elegir el tratamiento ya farmacológico en estos pacientes deberíamos empezar de monoterapia o combinar fármacos ya sabemos que en la población general la recomendación por amplia evidencia es que es mejor combinar fármacos a la mitad de la dosis estándar es mejor que la monoterapia en dosis altas pero bueno en la población adulta mayor y con fragilidad de a poco ya en los últimos años se empezó a hablar mucho más de cómo deberíamos empezar el tratamiento con estos pacientes este es el algoritmo de la sociedad europea digamos de la población general que vemos que dice empezar el tratamiento con combinación doble habla de IECA o ARA más un bloqueante cálcico o un diurético pero acá pueden ver cómo hacia la derecha ellos ya están ahí aclarando que habría que considerar iniciar monoterapia en los pacientes con más de 80 años o que sean frágiles ¿no? empiezan a tener cada vez o sea cada vez más recomendaciones sobre pacientes frágiles acá tenemos una recomendación del journal de hipertensión del 2020 donde recomiendan que pacientes frágiles también empecemos con monoterapia en bajas dosis que solo consideremos la combinación de la terapia cuando el paciente no logre el objetivo que evitemos también recomienda que evitemos el uso de alfa bloqueantes de beta bloqueantes y de diuréticos después también habla de la importancia de ir a buscar otros medicamentos que causen hipotensión dentro de las drogas del paciente por ejemplo que el paciente esté tomando benzodiazepinas antipsicóticos antidepresivos tricíclicos seguir a buscar estas medicaciones porque obviamente van a potenciar el efecto del antihipertensivo que le demos también habla del tema de la hipertensión de dar el antihipertensivo en la noche en los pacientes que no tengan el ritmo sin tenerlo respetado y que tengan hipertensión nocturna y también sugiere el hecho de ajustar la dosis de las drogas indicadas a la función renal espectacular esta viajo y que importante empezar con monoterapia pero no esperar aumentar a la dosis más alta sino si eventualmente requiere alguna otra medicación ya cuando llegamos a dosis medias a ver que puede ser no sé ambidepina 5 o eventualmente 10 o en anapril 10 ponerle por decir algo ya ir incorporando otra medicación o sea no esperar aumentar sino tener dos en dosis medias que una sola dosis alta o sea la potencialidad de mejorar los registros de la presión son mucho mayores con dos medicamentos no en alta dosis o sea tratar de incorporar eso en la práctica es importante sí sí es así o sea la verdad que uno siempre en estos pacientes va a iniciar con monoterapia pero sí tal cual no hay que olvidar que una vez que uno llega a la dosis estándar deberíamos iniciar otra droga en bajas dosis y combinar bueno acá simplemente digamos tener en cuenta que los pacientes adultos mayores dividimos a grandes rasgos en dos grupos entre robusto y frágil pero es algo muy dinámico o sea tenemos un paciente robusto que generalmente lo vamos a manejar muy similar al adulto de la población y digamos uno tiene que ir viendo la evolución porque digamos obviamente la evolución del envejecimiento en algún momento puede llegar a la pre fragilidad y a la fragilidad del mismo paciente y uno ahí ya tiene que empezar a pensar en desprescribir entonces es muy importante si bien el paciente robusto le damos el tratamiento exactamente igual uno después tiene que ir valorando en forma dinámica a medida que le hacemos los controles ¿no? en los pacientes y después tenemos el paciente frágil donde ya tenemos estas recomendaciones que si bien hay poca evidencia como dije antes ya sabemos que vamos a para iniciar el tratamiento vamos a hacer la valoración genética integral vamos a tratar de iniciar con monoterapia si es posible vamos a elegir fármacos que tengan efectos 24 horas porque mejora la adherencia del paciente vamos a iniciar con dosis baja la recomendación habitualmente es el 50% de la dosis del adulto la progresión va a ser lenta vamos a ir ajustando las dosis cada 4 o 5 semanas y vamos a controlar estrechamente obviamente la aparición de fenómenos como la hipotensión y los posibles efectos adversos de la medicación indicada bueno si bien ya sabemos que bueno el tratamiento va a ser personalizado adaptado en forma individual vamos a iniciar monoterapia y vamos a intentar que el fármaco indicado tenga efecto 24 horas lo ideal en la población parece ser que en esta población de pacientes mayores adultos y frágiles sería comenzar con alguna de estas drogas porque parece ser que son las más efectivas y las mejor toleradas ¿no? los Arados los IECA o los bloqueantes cálcicos yo acá me di a modo de ejemplo puse algunos fármacos con algunas dosis por ejemplo el Balsartan de 40 miligramos comenzar con los Sartan de 12,5 25 miligramos bueno Telmisartan puse varios ejemplos tener en cuenta sobre todo en estos grupos depende bueno lo que vamos a elegir en los que elijamos Arados y IECA que vamos a tener que hacer un control a la brevedad de la función renal y del ionograma y en los pacientes que elijamos bloqueantes cálcicos tener muy presente este efecto adverso en los edemas ya que muchas veces terminamos terminamos medicando al paciente como si fuera una insuficiencia cardíaca o el paciente termina haciéndose múltiples estudios pensando en insuficiencia cardíaca y la verdad que bueno es un efecto muy frecuente a veces en los pacientes el uso de bloqueantes cálcicos aparece en los edemas y no solo que nos confundimos con la posible insuficiencia cardíaca sino que también disminuye la calidad del paciente y la funcionalidad del paciente ¿no? Totalmente en general la arcadipina un poco menos edemas que anglodipina digo por la eventualidad de que le haga efecto el bloqueante cálcico pero lo tengas que cambiar por el tema del edema bueno quizás pensar en la arcadipina sí sí perfecto sí bueno acá simplemente comentarles que en esta población en general no se recomienda el uso de alfa bloqueantes el uso de beta bloqueantes y diuréticos más que todo por los efectos adversos pero siempre hay consideraciones especiales donde si el paciente tiene el antecedente de insuficiencia cardíaca obviamente vamos a usar diuréticos en los beta bloqueantes cuando hay un antecedente de insuficiencia cardíaca de enfermedad cardiovascular también los usamos o elegimos los IECA o a los ARA2 en los pacientes con insuficiencia renal crónica diabéticos o con cardiopatía isquémica o sea siempre están obviamente considerar las comorbilidades y adaptarnos a los antecedentes del paciente pero bueno en grandes a grandes rasgos los pacientes sin antecedentes específicos uno elige por ahí más los IECA los ARA2 o los bloqueantes cálcicos porque están mejor tolerados bueno muy importante también lo que va a ser el monitoreo y el seguimiento de estos pacientes una vez que iniciamos el tratamiento no hay duda que vamos a tener que evaluar la efectividad del mismo y ir ajustando la medicación recuerden que en el consultorio vamos a tener que seguir tomando la presión sentado y de pie para detectar la hipotensión ortostática y interrogar al paciente sobre los síntomas de mareos de caídas cuando empezamos la medicación y bueno la idea es disminuir la presión arterial en forma gradual lentamente y llegar al objetivo recién a los 2 o 4 meses o sea nos tomamos el tiempo para llegar al objetivo recuerden que debemos evitar que la presión baje por debajo de 130 60 para evitar digamos los efectos ardezos del hipoflujo y las complicaciones vasculares por hipoflujo bueno vamos a evaluar en las consultas de control los efectos secundarios de los fármacos vamos a evaluar la función renal y las alteraciones electrolíticas bueno como dije antes vamos a tener que pedir un laboratorio en el posterior y vamos a considerar la hipertensión y su tratamiento como afectan la funcionalidad de nuestro paciente porque obviamente en el momento que nosotros veamos que alteran la funcionalidad de nuestro paciente tenemos que pensar por ahí en bajar dosis o desprescribir ¿no? a su vez bueno la educación del paciente en todas las consultas en cuanto a la importancia de la adherencia al tratamiento educarlo también de que pueda comprender y conocer los síntomas de hipotensión y después bueno en los pacientes que realmente necesiten vamos a enseñarle la medición de la presión en domicilio para el control regular ¿no? tal vez no hacen todos pero en los que necesitemos bueno va a haber que educarlo para que pueda hacer los registros en su domicilio ¿no? bueno como conclusión podemos decir que los pacientes con hipertensión frágiles y con predisposición a las caídas el manejo tiene que ser siempre individualizado según la valoración geriátrica integral tenemos que recordar medir la presión de pie para detectar la hipotensión autostática antes y después iniciar el tratamiento la meta de estos pacientes va a estar entre 150-90 y 130-60 vamos a intentar iniciar el tratamiento con monoterapia y si bien falta evidencia para de los pacientes frágiles porque no están incorporados en la mayoría de los estudios los antihipertensivos más efectivos y mejor tolerados parecen ser los guieca los arados y los bloqueantes cálcicos iniciar las dosis bajas hablamos del 50% de la dosis habitual del adulto si es posible con fármacos que tengan efecto 24 horas y ir progresando la dosis de cada 4 o 5 semanas vamos a controlar estrechamente la presión de la hipotensión y los posibles efectos adversos y por último obviamente en el paciente que ya tiene una fragilidad más avanzada o que tiene caídas frecuentes por ahí pensar en comenzar a disminuir dosis o al desprestribir ¿no? bueno muchas gracias bueno espectacular me encantó me encantó tu charla realmente muy práctica concreta y nos ayuda mucho en nuestro trabajo diario bueno cualquier comentario que hagan desde ya acá está nuevamente sale el enzócalo nuestro mail para que nos envíen preguntas lo que quieran y obviamente recibir después las preguntitas choice y así obtener el certificado bueno gracias de nuevo Geraldina y los esperamos a todos el lunes próximo a las 19 horas que saldrá una nueva charla webinar nuestra bueno que sigan muchas gracias Marcelo y un beso grande Geraldina chau chau muchas gracias hasta luego chau